Es la música de otra película. En primer lugar, una disculpa. Nos tardamos porque estuvimos recibiendo comunicación de exhibidores y de distribuidores que nos están asesorando con relación al problema que queremos exponer aquí de qué pasó con el tráiler o los avances de la película que enviamos la semana pasada a cines de toda la República. Les informo que después del problema que tuvimos con Warner Brothers nosotros tuvimos que diseñar nuestro propio sistema de distribución. También tenemos asesores profesionales que conocen muy bien la industria pero realmente la distribución nacional, de la internacional también hablaremos enseguida la distribución nacional es responsabilidad nuestra. Enviamos la semana pasada de mil trailers, de mil cortos o avances que procesamos, que son bastantes enviamos a los cines de todo el país 988 por alguna razón 12 12 no salieron hay una logística para enviarlos, etc. 12 se quedaron en el camino 988 llegaron a los cines a cines de la cadena Cinemark llegaron 95 trailers a Cinemex llegaron 162 a Cinépolis alrededor de 100 perdón perdón a Cinépolis 241 a los cines Lumier 33 perdón voy a repetir los datos porque no conozco bien las siglas de los exhibidores y me confundo además entonces cambiar de lentes a organizaciones con flor con flor óptico a organización Ramírez que es Cinépolis que es el líder enviamos 431 trailers a MM Cinemas que son cines del norte del país sobre todo enviamos 176 a Lumier 33 a Cinemex 162 a Cinemark 95 y a Cines Independientes 91 trailers fueron recibidos y de estos trailers aproximadamente la mitad no se exhibieron casi todos los trailers que se exhibieron se exhibieron en el Distrito Federal en la provincia aparentemente hubo problemas logísticos de entrega y no se exhibieron a raíz de de que la la gente mucha gente se organizó para ir a los cines de todo el país a ver si estaba el trailer y el poster de la película empezamos a recibir muchas denuncias por internet en distintos blogs se se empezó a decir que el trailer no se estaba mostrando antes de de muchas películas y decidimos informarlo o o averiguar que estaba pasando pues desde anoche y hasta hoy en la mañana resulta que los exhibidores y nuestros asesores se comunicaron con nosotros para decirnos que por razones de índole técnico o logístico no los exhibieron pero han hecho el compromiso ya lo tenemos por escrito en muchos casos de exhibir a partir del viernes con las siguientes películas estos trailers entre 300 y 320 trailers en todas estas salas de cines que ya los tienen se va a exhibir el se van a exhibir los trailers de la película de Luis Mandoki en la película que se supone que es el estreno fuerte del próximo fin de semana 1408 así se llama una película que aparentemente es muy fuerte en la película Juego del Miedo 4 una película de terror que se supone que va a ser muy buena taquilla entre paréntesis en alguna de las de las salas donde si se vio el trailer porque en el trailer sale de repente el Vester Gordillo una señora gritó película de terror no entonces bueno yo me encuentro el Vester a cualquier hora del día no solo en la noche y corro y está en su elemento ella siempre ahora que se está incendiando San Diego donde ella vive está feliz arrobiado de fuego y esto que tiene suerte porque ella vive en una isla y ahí no le va a llegar el balumbre bueno en 1408 entre 300 y 320 trailers en Juego del Miedo 4 150 copias este fin de semana donde si se exhibió principalmente se exhibió en la película que tuvo más éxito el fin de semana que es Hasta el Viento Tiene Miedo el próximo fin de semana se va a exhibir en 180 copias de esta película y en la película El Reino que también se estrena el próximo fin de semana se van a exhibir otras 180 copias esto nos da 840 copias ya muy comprometidas por parte de los exhibidores el resto se van a exhibir en la película Malos Hábitos y en otra película mexicana que se estrena que se llama Morish Está en Hebreo el el póster de la película que no ha sido colocado en prácticamente ninguna sala se supone que Organización Ramírez va a colocar más de 600 pósters en sus cines MM Cinemas 260 Cinemex 214 Cinemar 134 y el resto hasta llegar a 2000 pósters en cines independientes y en otros lugares de exhibición estuvimos recibiendo llamadas toda la mañana y desde anoche porque hubo mucha presión ciudadana muchos correos electrónicos de gente preguntando qué había pasado y mucha gente tocando las puertas de los cines y preguntando a los gerentes de los cines qué estaba pasando tenemos cientos y cientos de correos electrónicos de ciudadanos que se tomaron la molestia de ir a los cines a preguntar qué pasaba con este trailer y con relación a la película en sí que se va a estrenar el 15 de noviembre vamos a a distribuir 212 copias es un tamaño grande de distribución digámoslo así para una película en 32 ciudades en el resto de las ciudades vamos a a ir en una segunda vuelta en el distrito federal tendremos al menos 75 copias este es un estreno muy amplio todos los exhibidores nos han dicho ya que no habrá problemas que se va a exhibir es una película es un documental crítico objetivo veraz en el que no hay medias tintas y estamos confiados en que estas 212 copias como los mil trailers o los 300 y tantos que sí pudimos distribuir exhiban los trailers a partir del próximo viernes jueves y estas 212 copias a partir del 15 de noviembre que vamos a en que vamos a estrenar la película al mismo tiempo y antes de cederle la palabra a Luis para que hable de la película y cuente algunos detalles de cómo estamos que hemos hecho porque nos está costando tanto trabajo les informo que vamos a tener una amplia distribución internacional que va a ser la empresa Latinofusión que es una empresa que colabora con el festival de cine de la universidad de Guadalajara es una sociedad anónima va a llevar la película a los mercados europeos latinoamericanos nosotros mismos la vamos a llevar a Estados Unidos tenemos acuerdos con con otros distribuidores que todavía no podemos mencionar en Estados Unidos habrá una distribución muy amplia Latinofusión la va a llevar a Europa y a Latinoamérica y Latinofusión también a partir de ya está trabajando muy fuertemente para colocar el documental en en festivales de cine de primer nivel ya se ha hablado con los directores de varios de los principales festivales de cine del mundo y están esperando la película estamos decidiendo a cual vamos a ir y esa es la situación de la distribución ahora dejo que Luis nos informe que estamos haciendo para terminar la película y informe detalles más cinematográficos de este trabajo bueno en primer lugar quiero decir que se ha llegado a esta situación milagrosa de poder sacar esta película también gracias a la colaboración de tantos ciudadanos que aportaron generalmente un distribuidor aporta el financiamiento para copias publicidad etcétera en este caso pues no lo hay y por eso ha sido un esfuerzo grande y también cabe mencionar que estrenar un documental en México con más de doscientas copias nunca ha ocurrido es un hecho histórico insólito gran riesgo pero que nosotros hemos decidido porque creemos que el público mexicano está ávido de información ávido de saber realmente qué es lo que sucedió más allá de los chismes los rumores y nosotros con este trabajo pues cumplimos con la obligación de informar lo que en la televisión no no ha tenido lugar y nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en ese sentido a la comunicación al saber qué pasó en este país en el año dos mil seis también quiero decir que no ha sido fácil obtener los recursos estamos en el proceso de terminar los procesos técnicos de la película estamos por hacer la mezcla de sonido después llevar a cabo el negativo ya con sonido sacar las copias o sea vamos a llegar ahora sí que safe a la fecha que no que no hemos querido postergar a pesar de los problemas que tuvimos con Warners Televisa y consideramos que vamos a llegar estamos seguros de eso que el 15 de noviembre Braude en México 2006 va a estar en las pantallas del cine en México esto también se da gracias a aunque tenemos un equipo muy pequeño para el tipo de obra muy poca gente que nos ha entregado su trabajo más allá de todo que están trabajando casi 24 horas para hacer posible esto que me siento muy agradecido y muy contento de no solo de la entrega sino también del talento que se le ha metido a esta película son gente que que la considera como el trabajo más importante de sus carreras precisamente también por su compromiso con el país fue una película difícil es la primera vez que hablo realmente de la película ya en términos creativos pero fue una película difícil porque por un lado había miles de horas de material entonces uno fue escoger que no iba en la película pero lo importante era poder contar la historia y contar la historia en términos que fueran claros para cualquier espectador y me refiero a cualquier espectador no solo en México sino en el mundo que pudieran entender quienes son los personajes y uno había tres metas ¿no? uno fue contar qué pasó dos por qué pasó y tres quiénes fueron los responsables de lo que pasó contar esto en hora cuarenta no fue fácil fue un proceso de meses de de ir puliendo de ir diciendo esto es más importante que aquello y al mismo tiempo bueno nos enfrentamos en un momento dado a un problema que era que el el antagonista de la película no quería hablar y con el antagonista me refiero a que muchas veces pedimos entrevistas con los personajes que tuvieron que ver con esta historia me refiero a Carlos Salinas de Gortari a Vicente Fox a Felipe Calderón a Alvester Gordillo a Roberto Madrazo a Ugalde a en fin a a todos los personajes más importantes de este de esta historia porque mucha gente se va a preguntar bueno ¿por qué no tienen voz aquellos? bueno no la tienen porque no la quisieron dar y eso va a estar explícito en la película se aclara en la película que se intentó innumerables veces entrevistarlos entonces al no cuando no nos concedieron esto nos enfrentamos al reto de cómo darle voz al antagonista sin que la quisieran dar y también fue un proceso de mucho trabajo que finalmente se logró y también fue un proceso de que contamos con muchos formatos no fue una película que se firmó con un tipo de cámara se firmó con todos los tipos de cámaras habidas y por haber porque cuando viene la elección y cuando vienen los conteos por ejemplo yo por internet invité a ciudadanos de toda la república a que se fueran a los distritos que se fueran a las casillas y que filmaran lo que vieran y yo dije bueno si conseguimos material de 10 15 distritos pues ya va a ser bueno ahí mismo dije mándenos el material a tal dirección y para mi sorpresa nos llegó material no de 15 ni de 20 distritos sino de los 300 distritos hubo una participación y una movilización ciudadana que con sus cámaras caseras se fueron con su torta en el morral y se pasaron allí las 12 24 36 horas que duraron los conteos y que nos llegaron por lo tanto más de 3 mil 3 mil horas de material y que fue un proceso de meses de escudriñar y ver porque dentro de las miles de horas pues había muchas que no servían para nada que eran gente contando gente comiendo gente platicando y dentro de eso fuimos encontrando momentos que considero joyas históricas porque nunca se han visto porque yo nunca las había visto y porque creo que la mayoría de la gente no solo de México sino del mundo nunca había visto este tipo de cosas hace hace un par de meses hice una proyección en Los Ángeles porque me interesaba ver si un público americano iba a poder entender el contexto y la historia de la película sin conocer realmente los pormenores y para mi sorpresa la respuesta fue que la gente estaba tremendamente conmovida la palabra que se repetía era contundente y me decían bueno esta es una película muy importante para entender no solo que pasó en México sino que pasa en el mundo porque hasta ahora nunca ha habido un reporte visual de qué pasa cuando hay una elección fraudulenta en ese sentido pues me siento contento de haber podido con nuestro equipo con Federico aportar este granito de arena para saber qué es lo que sucedió en este país y que el mundo y el México lo conozca en fin abro el espacio a preguntas dos cuestiones ¿cuántas copias van a ir para Europa para América Latina para nuestro país que países serían que los animales y dos no sé si me pudieras tú explicar alguna imagen que tengas comprobando el fraude que es lo que pretenden ustedes denunciar con esta película recordamos una donde está un hombre que presentó López Obrador que está un hombre presidente de una casilla un maestro depositando finalmente se explicó y la misma representante del perro en la casilla dijo que era se habían equivocado y se pusieron un acuerdo bueno el presidente de la casilla las va a meter bueno o sea resultó un fracaso esa denuncia entonces ¿de qué manera probar algo tan complicado como esto? ¿no? que las pruebas hasta el momento que se habían presentado al menos las visuales no hemos visto una que realmente lo presente entonces no sé si me podrías adelantar algún instante algún flashazo de esas pruebas bueno en relación a la primera pregunta cuántas copias no sé porque todavía apenas estamos iniciando el proceso de distribución de contrato de distribución en el mundo ha sido tan intenso la parte mexicana que ahora ya empezaremos vamos a avanzar en eso y en su momento iremos informando a qué países va y cómo va pero como decía Federico estamos decidiendo cuál va a ser el festival internacional más importante al que vamos a abrir nos han invitado ya de muchos festivales pero queremos empezar por uno grande y de ahí ya decidimos a qué festivales y a qué territorios iremos en cuanto a a lo que te refieres esa prueba de la que hablas no la incluimos en la película lo discutimos y decimos no incluir la presciente porque era una prueba muy cuestionada lo que quedó en la película son pruebas que no tienen ningún tipo de cuestionamiento son pruebas que ahí están y para darte un ejemplo hay una que está en el avance de la película de una casilla en donde sacan un número de boletas que no están dobladas boletas no dobladas quiere decir que no pudieron ser ingresadas en la urna el día de la elección por lo tanto fueron añadidas después de la elección ese es ese es un ejemplo que está en el trailer otro ejemplo que está en el trailer es un ciudadano que muestra una de tantas actas quemadas que se encontraron en un basurero siendo incineradas donde la coalición por el bien de todos tiene una amplia ventaja no quiero hablar más porque tenemos un número mayor de evidencias pero pues para eso va a haber que ir al cine a ver la película ¿por cuántos votos le quitaron a López Obrador en este documental hay alguna conclusión algún contofinal de ustedes? sí pero tampoco lo quiero decir porque si no pues ya nadie va a ir a ver la película el hecho de que no se han distribuido todavía los trailers tú con toda tu experiencia porque sabemos que los distribuidores y exhibidores son maquiavélicamente precisos para saber los tiempos de mostrar un trailer mira realmente el el status quo es que tú el lunes tienes que entregar trailers a los exhibidores para que el viernes estén en los cines nosotros por un contratiempo también debido a financiamiento los entregamos el martes y no el lunes entonces de ahí viene que yo le doy el beneficio de la duda a los exhibidores que nos han hasta ahorita dicho que hay la mejor voluntad y esperamos que este fin de semana en efecto los números de copias que Federico ha anunciado estén pegados a las películas creo que lo van a estar entonces no puedo decir nada porque también nosotros nos atrasamos yo quiero saber a mi me interesa saber si es que luego de que Warner Bros lo censura ya se hablaba de que no se van a se censuraba porque no se van a publicar o porque se publicaban en la película algunos momentos con que en donde intervenían altos ejecutivos de Televisa se aplicó la autocensura en esta nueva proyección sale igual la película no hay diferencias no hay cambio ustedes que creen si por supuesto que que no hubo autocensura si si no hubiera atrevido a hacerlo yo creo que Federico me hubiera rapado por lo menos yo quiero saber como se puede hablar de veracidad de objetividad si a quienes no están reconociendo que no se les dio voz a los antagonistas si esta voz que se les dio fue tomada de videos de entrevistas públicas no se corre el riesgo de que haya manipulación y como hablar repito de objetividad y de veracidad si se está viendo desde la óptica de un partido político o de gente que estaba ligada a un partido político o que simpatiza con esa causa como se puede hablar de objetividad y veracidad yo creo que eso va a ser algo que ustedes y la gente lo va a juzgar nuestra nuestra intención en esta película no fue emitir opiniones sino mostrar hechos hechos tanto de cosas que sucedieron como de cosas que se dijeron como de como de evidencias visuales que me llegaron y parte de esos hechos como mencionaba antes es decir en la película tales y tales personajes no quisieron opinar no quisieron dar su punto de vista solo quisiera añadir una anécdota a esto cuando Luis empezó a filmar todas estas mil dos mil horas de trabajo que hizo en plena campaña en el arranque de la campaña yo fui invitado a un debate con Carmen Aristegui con César Augusto Santiago y Juan Ignacio Zavala y Luis llegó una de estas mañanas al estudio de Aristegui a filmar el debate a ver si le servía de algo finalmente no le sirvió pero César Augusto Santiago hasta con violencia a gritos pues amenazó con no participar en el debate si el señor lo filmaba de hecho Luis filmó ese debate nos filmó a Zavala y a mí en César Augusto y esto esto se repitió muchas veces después después me involucré más en el proyecto como como productor y y había un pánico de mucha gente de recibir al al señor Mandoki a sus editores a sus camarógrafos en fin de del PRI del PAN de de todo el mundo ¿no? el empresarios en fin yo mandé muchas cartas tengo las respuestas a algunos de los más importantes hombres de negocios de México y pongan ustedes los nombres que quieran cuentan a los cinco con mayores ventas y tendrán ahí hay tres cartas de estas las que yo les invitaba a colaborar me contestaron o me llamaron por teléfono algunos para decirme no tengo cara de actor de Hollywood y bueno pues ya sé eso es obvio ¿no? otros para decirme cualquier cosa que diga la gente me va a criticar este jajaja no me metas en problemas por favor realmente hubo mucho miedo de responder a a los y yo les mandé las cartas por colaborar con los con los con los cineastas ¿no? me di cuenta desde aquella vez de César Augusto que no sé que las reacciones cada vez que se les pedía que dieran su punto de vista eran de un gran enojo la gente de Televisa también fue digamos a ellos también se les solicitó que dieran su su versión de varios hechos ¿no? pero también quiero decir que tu pregunta es una pregunta importante es la misma pregunta que yo me hice a mí mismo ¿no? y llegó después de un tiempo de reflexión dije bueno dejamos de hacer esta película porque ciertas gentes no quieren intervenir les vamos a dar a ellos la decisión de que esta película no salga porque no quieren dar su versión de los hechos y mi respuesta fue no porque cuando yo empiezo este trabajo yo realmente no sabía que había pasado yo no sabía quién había ganado o quién había perdido y por eso me me interesó invitar a la gente a a filmar y a mandarme materiales y cuando empiezo yo a ver estos materiales fue un me abrieron los ojos y cuando y yo como como director de cine siempre digo lo que yo veo y lo que yo siento pues es lo que yo puedo transmitirle al espectador ¿no? entonces para mí fue muy importante que se me abrieran los ojos y quienes me abrieron los ojos fueron los ciudadanos que se fueron sin obviamente sin cobrar dinero por por una eh voluntad democrática a ver a ver que estaba sucediendo y entonces mi compromiso es compartir esto con la gente a lo mejor para la gente también se le abrirán los ojos y para otros dirán esto no sirve para nada pero pues ahí está la libertad ¿no? de que yo ofrezco mi trabajo y que cada quien lo juzgue o le pase lo que le suceda al verla ¿ya sabes quién ganó? ¿cómo? ¿ya sabes quién ganó? sí ¿quién? véanlo en la película tú no quieres pagar tu boleto no va a ver no va a ver no va a ver el nombre del personaje principal de la película es que el de la de la de la comercial ¿qué tiempo va a aparecer ahí lo que sobrado? no es que el personaje principal es lo que sobrado somos los ciudadanos bueno perdón ahí nomás quiero aclarar es complicado trabajar o sea con público quiero que está bien quiero quiero responder lo que estás diciendo así como a todas estas gentes que mencioné antes les pedí que hablaran conmigo y con una cámara enfrente también lo hice con López Obrador y con muchos otros que sí quisieron López Obrador respondió a que sí no sólo respondió que sí sino que me dio el tiempo para que yo lo hiciera y lo cuestionara en todo lo que yo quisiera con el compromiso de que él no iba a intervenir en qué salía o no salía que fue mi mi postura yo a nadie le iba a dar veto alguno sobre la película entonces los que quisieron hablar algunos están algunos no los puse porque no era importante lo que decían y ahí vino la decisión de así como teníamos horas y horas de pruebas en las casillas y en los distritos pues tampoco iba a poner todo porque hubiera resultado una película de 20 horas ¿quiénes aparecen en esta ¿quiénes aparecen? ¿qué políticos empresarios aparecen en este film? ¿en qué sentido? entonces a las preguntas ¿quién sí interviene en la película? ¿quién sí aparece? ¿quién sí qué imágenes de políticos de empresarios aparecen en la película? un par de ellos solamente bueno y como empresarios ya habíamos hablado de que hablando digamos ¿quieres tú responder eso? aparece Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez pero no hablando sino hay hechos relatados de cosas que sucedieron pero sobre todo yo creo que lo importante es que aparecen ciudadanos a los que generalmente no se les da voz que también relatan hechos que ellos viven durante el día de la elección después del día de la elección ahora permítanme regresar un poco al tema de Andrés Manuel ya comentabas que él aparece en un tiempo determinado ¿cuál en promedio cuál es el tiempo que se le dedicó Andrés Manuel López Obrador en la película sabiendo que él es el interés un promedio un promedio solamente no sé el promedio pero pues vean la película otra vez o sea y no y no digo esto por no querer contestar sino porque también es importante que así cuando hago ficción me dicen bueno pero ¿cuál es el final? pues vean la película creo que es una película que por sí misma se revela se da a conocer y creo que es una película en donde los mismos hechos van contando la historia ¿aparece en una película o aparece Federico en una película? No yo aparezco solo en un momento dado pero no como imagen sino como voz haciendo ciertas preguntas respecto a a promoción en la ciudad que no sean carteles en los cines ¿hay algún plan? ¿quieres tú responder? bueno publicaremos anuncios en la prensa en la radio en anuncios espectaculares en vallas hasta donde el presupuesto nos ve ahora vemos una promoción normal para para difundir una película de este tipo hemos publicado algunos anuncios en en algunos medios y publicaremos más si nos alcanza el dinero vemos una campaña de radio en la semana previa al lanzamiento sobre lo normal en Francia País Vasco Alemania hemos tenido pláticas con con Berlín con Sundance con Cannes aquí se cuestionaba mucho porque obviamente hay intereses encontrados o ideologías encontradas pero yo te diría que explicas un poquito lo que es un documental porque yo creo que a eso está enfocado o sea no tanto si son protagonistas o no sino un documental tiene una finalidad y obviamente pues apoyado en ciertas cosas sean bueno está basado en hechos en todo lo que sale en el documental son hechos no no hay cosas inventadas pero pero sí básicamente digamos más allá de las posiciones encontradas mi intención con esta película era preguntarle a los mexicanos qué tipo de país queremos queremos un país donde la corrupción y la impunidad impere o queremos un país donde realmente la democracia sea la que vaya adelante yo soy una persona que me interesa el tema pero por qué no en televisión porque mucha gente cree en la televisión todavía desgraciadamente y cuando lo ven en la televisión dicen ah la película del fraude algo ha de ver importante ahí por qué no por falta de dinero cuesta mucho la promoción en televisión en días recientes viajando en el metro había visto algunos carteles de la película este la película recibió o está o si recibe algún vínculo con el gobierno de Estopedra y algún vínculo la publicidad sobre todo de la película yo me imagino a lo mejor Federico sabe algo diferente que como hemos publicado el cartel en el internet ha habido también ciudadanos que lo han impreso y que lo han puesto en diferentes lugares ¿no? vamos a vamos a difundir la la película en publicidad exterior en el metro y fuera del metro en la Ciudad de México y en otros lugares estamos buscando las opciones más baratas probablemente vamos a tener camiones como otras películas lo que podemos hacer televisión como dijo Luis no porque no nos alcanza pero quizá televisión abierta no estamos viendo la posibilidad de estar en algunos canales de la televisión de paga como como son y estas cosas y y esperamos estamos haciendo negociaciones con todo el mundo que tiene vehículos publicitarios que nos interesen en México en Monterrey en Guadalajara en todas partes ya se hablaba del apoyo ciudadano de que ya habían llamado al apoyo ciudadano para financiar la película ahora se espera más el más una vez más el apoyo ciudadano para tratar de difundir pero aparte para tratar de sacar algunas copias extras las 12 ya en el momento donde se difunda el documental hacia la ciudadanía no estamos ya suficientemente cubiertos en la cuestión financiera serán 212 copias no haremos más a menos que si el mercado lo demanda la pagará la propia taquilla iremos al DVD con en la medida en que podamos y con la infusión estamos viendo que haremos en el extranjero pero eso es otro presupuesto y es otra situación y esperamos nosotros antes de estar en el extranjero tener vendida la película para no caer en problemas 212 es un número elevado para una película en México bueno pues si ya no hay más preguntas les agradezco a todos que hayan venido y que pasen la voz que esa es nuestra publicidad más importante y pues nos vemos el 15 de noviembre en los cines ¿cómo? ah pues todavía no hemos decidido eso una última pregunta señor Armando aquí pasó un listado que apareció en el sendero del PG sobre los cines que van a exhibir la película los cines que exhiben la película también tienen obligación de exhibir el trailer son los únicos que deben exhibir el trailer o hay diferencias no eso no pero si lo que apareció publicado por ahí es una lista de los cines a los que se envió el trailer que es la que yo más o menos leí los cines que van a exhibir la película son bastante menos enviamos el trailer a a 988 salas se va a exhibir en en 212 y va a ir rotando y no tiene ninguna obligación de exhibir el trailer este excepto la obligación ética comercial digamos de promocionar algo que ellos mismos van a tratar de vender el esa es la situación muchas gracias bien compañeros pues este esta ha sido la conferencia de prensa que dio el señor Luis Mandoki cineasta Luis Mandoki y el periodista Federico Arreola pues en estos momentos ya la gente se acerca a tomar fotos ellos ya se van a retirar los vamos a dejar en este momento vamos a despedir la tradición parece que la gente le quiere hacer preguntas y por lo regular nos cuesta un tanto cuanto de trabajo acercarnos al señor Mandoki se encuentra por ahí druida vamos a ver vamos a ver si si logramos bueno bueno en fin bueno pues agradecemos a todos esta fue una transmisión especial vamos a ver si logramos acercarnos desgraciadamente